¡Suscríbete! ¿Y a qué club ibas antes? Al Club Comercio Bien, ¿y por qué comenzaste a participar en este club? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo te incorporaste? ¿O qué le viste al ajedre para poder jugar y aprender? Es un juego muy divertido, me invitaron un día para ir a este club y me gustó, me gustó mucho la verdad, así que bueno, ahí seguí yendo y ya conocí muchos amigos, mucha gente que me ayudó para entrenar Buenísimo, y tuviste la oportunidad, bueno, empezaste a los 14, ahora tenés 17, tuviste la oportunidad de viajar, conocer otros lugares, con el ajedrez Sí, viajé a Mar del Plata Buenísimo Dos años Representando Salta Sí, íbamos con un equipo ¡Qué nivel! ¡Qué lindo! Y comentanos cómo fue la experiencia, porque, a ver, jugar, compartir el tablero, ¿no? Y compartir el reloj, hay que estar controlando con otro compañero, es como, bueno, es mi compañero, pero con otro de otra provincia, ¿cómo es ese momento? Muy emocionante, es el momento, poder jugar con chicos de toda la provincia, chicos que juegan muy bien también, un buen nivel se veía en ese torneo Bien, ¿y siempre jugaste así, entre varones, o también entre mujeres? No, no, también me toqué jugar con muchas chicas ¿Y cómo son las chicas para jugar? Porque siempre dicen, viste, está esta frase, que el juego de ajedrez es solamente para inteligentes Y no, las chicas, la verdad que también juegan muy bien, la verdad que muchas me ganaron, no tengo excusa, me ganaron bien, así que sí, es una frase muy equivocada, la verdad Bien, buenísimo, eso está perfecto que lo puedas remarcar, porque también me das a mí así como varios cachetazos, viste, decir, no se dice eso Y está bueno que uno que juega lo pueda decir Y comentanos, tu familia, ¿qué te dice todo esto? Bueno, sé que tu mamá ahora te está escuchando en la radio Ella nos mandó saluditos para que lo podamos compartir ahí en el aire Pero comentanos, ¿qué es lo que te dice tu familia, tus hermanos, tus vecinos? Y me apoyan por suerte, sí, me dicen que vaya a jugar, que participo en los torneos Por ahí sale un torneo y yo no quiero jugar y me dicen que vaya, que vaya Claro, porque después tienen que traer los trofeos, las medallas Y ya tenés ahí tu repisa con los... No, todavía no tengo un par nomás de trofeos, así que no ocupo mucho lugar Bueno, bueno, pero hay que hacerlo, entonces Sí, sí, ya Ya el papá, mamá que está escuchando en la radio, urgente hacer una repisita para que estén todos los trofeos De Nahuel Y decime, ¿cuál fue el viaje más lindo que te tocó vivir? Y que recordás que, sí, esta jugada fue la más polenta de todas A ver que vos puedas recordar Ya sea acá en Capital o que te haya tocado viajar en otro lugar Y habrá sido un torneo en Güemes Que, bueno, duró solo un día Un día, sí Pero, bueno, salí campeón por suerte Buenísimo Sí, fue un muy lindo torneo, fui bien preparado Y, bueno, ese fue el mejor torneo que te recuerdo Buenísimo Y hablando de esto de preparación que decías vos recién ¿Cómo se prepara? ¿Cuántas horas se tiene que preparar uno? Porque, bueno, eso es un juego que necesita mucha concentración, ¿no? ¿Cómo te venías preparando vos para ser campeón en esta oportunidad? Y me vine preparando, entrenando, jugando partidas, entrenando una, dos horas al día Y, bueno, jugando más que nada con la práctica Buenísimo ¿Y tenés algún estilo en particular jugar con los jugadores, los blancos, los negros, o es lo mismo? ¿Cómo? Las piezas ¿Cuál te gusta jugar más, las blancas o las negras? No, yo juego bien con las dos ¿Con las dos? Sí, cualquiera me viene bien Bien, porque, viste, como uno dice Ay, no, yo quiero Sí, sí Para mí el favorito es el blanco, ¿viste? Entonces, como que uno dice No, yo elijo ser blanco, no el negro Pero para vos los dos Sí, para mí viene bien cualquiera Buenísimo ¿Qué le dirías a aquellas personas que están escuchando la radio Para que se puedan animar a jugar al ajedrez? Y que se animen Que es un juego muy divertido Te ayuda mucho a pasar el tiempo Y, bueno, conoces mucha gente Buenísimo ¿Es verdad que lo dice el profesor? Que uno va mejorando en la escuela también Sí, sí, la verdad que Que despierta algunas cositas ahí dentro de nuestras mentes Nuestra mente, las neuronas Sí, te hace más astuto para el colegio Qué bueno Me parece que me voy a anotar, che Para hacer esto Soy más astuta en el periodismo No, me parece que voy a hacerlo Buenísimo Bueno, Nahuel, te agradezco mucho que estés con nosotras acá en Santa Remedio Gracias a usted, gracias Excelente la entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!